Bolsa de plástico Tarda entre 150 y 300 años en degradarse Lleva tu propia bolsa Y copor Un vaso de este material puede tardar más de mil años en descomponerse Toallas húmedas Más de 100 años tardan en degradarse Encendedores Hasta 100 años se puede alargar su descomposición Alternativa Existen aquellos encendedores recargables Tapa bocas Objeto de protección que se ha convertido en contaminación Tapa bocas quirúrgico Entre 300 y 400 años en biodegradarse Alternativa Los de tela de acuerdo a los requisitos de la OMS Opta por la alternativa Depanados Aparece Albin